Quiero ser la paz Hoy te voy a amar con locura Y si tú lo quieres así Yo te puedo dar lo que quieras Solo por hacerte feliz Hoy voy a quererte mi nena Dame tu amor esta noche Que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios Seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy El que te da su bandera El que te cura el dolor El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras Es que solo se puede ser feliz Cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas solo así Me devuelves la calma Puedes contar conmigo corazón Para la vida entera Y celebremos juntos esta unión Bajo la luna llena Dame tu amor esta noche Que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios Seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy El que te da su bandera El que te cura el dolor El que te da lo que quieras Oh, 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 oh El que te sueña y te espera Oh, 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 oh El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera Y si tú me quieres Sin pensarlo me quedo a tu lado ¿Qué es lo que hiciste, mujer? Estoy tan enano Dime qué es lo que hiciste, mujer Dime qué es lo que hiciste, mujer Que estoy tan enamorado Dime qué es lo que hiciste, mujer es